Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Gran repertorio. Con Daniel Quirós. Gran repertorio. Gran repertorio. La noche del 27 de junio de 1839, la vida de Richard Wagner cambió para siempre. A bordo del velero Tetis, durante una huida clandestina con desembarco en Inglaterra, el compositor y su mujer pretendían escapar de las cuantiosas deudas y de la ley. Pero cuando todo parecía estar bajo control, una fuerte tempestad a punto estuvo de sumergir su barco a las profundidades del mar en el estrecho de Skyarek. Lo más sorprendente fueron las visiones que dijo tener el compositor alemán del famoso navío fantasma llamado el holandés errante y que anotó en su autobiografía. Nina y yo estábamos a bordo de un buque mercante, un velero llamado Tetis, con un busto de la ninfa erigido en la proa. Conformaban la tripulación siete hombres, incluyendo al capitán. Después de siete días navegando y habiendo bordeado Copenhague, pasamos frente al hermoso castillo de Elsinor, cuya visión me hizo recordar mis impresiones juveniles de Hamlet. Sin esperarlo, en el paso del Categat al Skagerak, un viento comenzó a preocupar al capitán y así, al día siguiente, sobrevino una violenta tormenta contra la que tuvimos que luchar 24 horas de la peor manera posible. En la estrecha cabina del capitán, Nina y yo éramos presa del mareo y de las interminables alarmas. Finalmente, el 27 de julio, el capitán se vio obligado, por la violencia del viento del oeste y las olas, a buscar un puerto en la costa noruega. Qué aliviado me sentía al contemplar esa alargada costa rocosa hacia la que nos dirigíamos a gran velocidad. Un marinero noruego vino a nuestro encuentro en un pequeño bote y, asumiendo el control del Tetis, pudimos llegar sanos y salvos a buen puerto, rodeando los numerosos arrecifes que se cerraban detrás de nosotros. Al mismo tiempo, el huracán hacía que las olas rompiesen con fuerza contra las rocas, pero poco a poco el mar se fue volviendo más tranquilo. Una sensación indescriptible se apoderó de mí cuando las enormes paredes de granito hicieron eco al caer las anclas al agua y al enrollar las velas. El agudo ritmo de esta llamada se aferró a mí como un presagio de buen ánimo y se convirtió en el tema de la canción de los marineros en mi holandés errante. La idea de esta ópera estaba incluso en ese momento presente en mi mente desde hace tiempo, pero entonces adquirió un color poético y musical nuevo, influenciado evidentemente por mis impresiones del tortuoso viaje. Aún así, unos días después, el capitán decidió partir nuevamente, pese a las advertencias de los marineros de aquel pueblo maravilloso donde desembarcamos. El mar arrastró al velero hacia un arrecife apenas visible sobre el agua, y grande fue nuestro terror ante ese violento tumulto, que sin duda alguna fue el momento más peligroso del viaje. La embarcación recibió un fuerte golpe que, para mi vivida imaginación, parecía que había sido asistado por el fantasmal buque errante. Afortunadamente, pudimos volver a tierra antes de continuar nuestro viaje a Londres. ! ¡Maldonado! ¡Gracias! El holandés errante es, sin duda, una de las óperas más importantes del siglo XIX y gracias a ella, Wagner pudo volver a sus raíces germánicas, alcanzando el ceniz de la ópera romántica alemana junto a Tannhäuser y Loehring. Poco a poco introduce los elementos más llamativos de su estilo, que culminaría con la tetralogía del anillo, y continúa con el proceso emprendido por Weber y Spohr de combinar números musicales en complejos escénicos. Por ejemplo, en su primer acto propone una forma extensa de escena, dueto y coro mucho más larga de la que ningún otro compositor se había atrevido a realizar. Poco a poco se va acercando a lo que más tarde se denominará como drama musical. Y en esa característica se encuentra el germen de su producción, algo que impregnaba sus óperas de una historia continua, sin descansos y sin tregua, para unos espectadores que por extraño que pueda parecer, comenzaban a aborrecer esas historias de fantasmas, de leyendas y de temas sobrenaturales. Así Wagner devuelve a la vida un género que estaba pasando de moda, al igual que el capitán del holandés errante, es salvado por la devoción de una mujer. ¡Gracias! 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 Si Wagner llegó a superar los límites de la ópera, a convertirse en el gran Adalid del romanticismo alemán y a ser recordado en la historia, es gracias a su holandés errante con la que se da cuenta, por fin, de su capacidad creadora, de la línea que debe empezar a seguir y de que por mucho que la crítica y la audiencia demandase un tipo de música particular, él debía ceñirse única y exclusivamente a sus propios gustos. Lo demostró sin ninguna duda el resto de su vida y gracias a ese carácter tan narcisista, puso a sus pies a músicos, compositores, artistas en general e incluso a todo un rey como Luis II de Baviera. Actualmente, el holandés errante es la ópera más representada del genio alemán y para desgranar algún aspecto que pueda aclarar esa preeminencia para el público, se leerá a continuación un breve fragmento del libro Aspectos de Wagner, escrito por el profesor Brian MacLeod. A partir de indicios, digresiones, comentarios sueldos y observaciones sobre otros asuntos, podemos encajar algunas piezas. Wagner sabía que su música tenía un poder especial para conmover e incluso para perturbar y que eso tenía que ver con llevar lo inconsciente a la conciencia. Además, consideraba que su auténtica carrera como artista había comenzado en la época en que había dejado de guiarse por la cabeza y había confiado en sus intuiciones incluso cuando no las comprendía. Nos dice que eso sucedió por primera vez con la composición de El holandés errante, su cuarta ópera. A las tres que había escrito con anterioridad dejó de considerarlas realmente suyas. Todo esto nos lleva, una vez más, a la misma conclusión. Lo que quiera que se expresara en su obra era inaccesible a las facultades de conceptualización de su espíritu y por tanto era inexpresable, con palabras. La idea queda reforzada por su repetida observación de que la semilla inicial de la que brotaba cada una de sus obras era musical. Al parecer, esa semilla era siempre al comienzo un sentimiento impreciso, un presentimiento vago pero acuciante de un posible mundo sonoro todavía inexistente que sólo muy, muy lentamente durante un largo periodo y a través de muchas fases alcanzaba concreción en una obra. Sin embargo, resulta asombroso hasta qué punto cada obra encarnaba un mundo sonoro propio, distinto y distinguible de los demás y todo lo relativo a él adquiría su ser dentro de ese mundo. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Después del famoso e intempestuoso viaje de Wagner hacia Inglaterra, la idea del holandés errante comenzó a desarrollarse de forma definitiva incluso antes del estreno de su ópera más populista, Rienchi. Desde luego no es un trabajo este último que Wagner estuviese muy orgulloso, pero en paralelo desarrolló el libreto que se amoldó perfectamente a una música escrita en apenas siete semanas del holandés errante. Desde sus comienzos el genio alemán se caracterizó por los extremos en los tiempos de sus óperas. Bien podía tardar varios años en depurar un acto como en resolverlo en apenas unas semanas. Y así el holandés errante estuvo completo, dejando la obertura para el final en los últimos meses de 1841. Los numerosos cambios que vinieron después, sobre todo en el libreto basado en el capítulo 7 del libro Memorias del señor Snavelovsky de Heinrich Hein, retrasaron aún más la entrega al editor, al teatro y a los músicos de la partitura que se estrenaría el 2 de enero de 1843 en 3D con la dirección del propio compositor. Uno de los cambios sustanciales con la obra de Hein es la situación de la trama. Pasa de desarrollarse en Escocia con los dos personajes protagonistas llamados Georg y Donald a trasladarlo a Noruega, cambiando el nombre del marino y el cazador por Erik y Dalland. El otro cambio, que sin duda fue muy acertado, fue ampliar el número de actos de 1 a 3. Pese a ello, su estreno no alcanzó el éxito esperado y el mismo Wagner recoge en sus memorias que la dirección del teatro tuvo que reponer su ópera anterior, Rienzi, tras sólo cuatro representaciones para evitar unas elevadas pérdidas económicas. Los motivos, la mala interpretación de sus cantantes que, según cuenta, carecían de cualquier habilidad de actuación y emoción, la pobre escenificación que se realizó y una orquesta que no tenía las fuerzas suficientes para representar el océano tormentoso y el ascenso del buque fantasma. ¡Gracias! 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 El germanismo de Wagner es grave, robusto, fuerte y central, del mismo modo que Alemania está situada en el centro de Europa. Con ello, Wagner imagina una voz alemana más arraigada a la tierra, más pura e inocente, que le llevó a una pasión desmesurada por los mitos y las leyendas germánicas y a la resurrección del pasado nacional en particular, medieval típico del romanticismo. Aún así, cabe destacar que también Wagner consideraba que Alemania debía ser la nueva Grecia clásica, basándose en las personas y no en la oligarquía. Por tanto, la revolución era necesaria en todos los ámbitos, especialmente en el arte. En paralelo, su país estaba viviendo una situación peligrosa a la que no es ajeno. No es de extrañar, ya que a través de su intensa actividad política de juventud, todo lo relacionado con la lucha, con fines pacíficos, claro está, influyese en sus óperas. Y así lo hizo, en el holandés errante. Un claro ejemplo se encuentra en un texto que escribió el año de su composición, donde dicta lo siguiente con una gran similitud con esta ópera. De aquel lado, de allí, viene clara música de guerra. Resplandecen espadas y bayonetas, pesados cañones se mueven de un lado a otro con estrépito, y las filas de los ejércitos, densas y prietas, se van acercando. La legión de bravos héroes se ha desplegado para dar la batalla a la revolución. Y la revolución, la cabeza en lo alto de las nubes, viene corriendo y ellos no la ven y esperan al enemigo. Y se encuentran ya en medio de ellos, y ni aún así la ven, y siguen esperando al enemigo. Wagner instaba a la revolución liberadora contra aquellos que les habían encarcelado y obligado a vivir sumisamente para satisfacer las pasiones del rico y del poderoso. Una liberación que debía llegar mediante el arte y el amor, una finalidad que resume la perfección, su holandés errante. Mediante frases envalentonadas, motiva a las personas que lean su discurso a creer en la revolución diciendo... Yo soy la eternamente rejuvenecedora, la eternamente creadora vida. Donde no estoy yo, allí está la muerte. Yo soy el sueño, el consuelo, la esperanza del doliente. Volviendo a la ópera, ¿qué opina uno de los directores más importantes de la actualidad sobre el holandés errante? Pablo Eras Casado lo comenta a continuación. Este es el Wagner perfecto porque, como decía, está todo condensado en poco menos de tres horas de música. El lenguaje wagneriano y lo que desarrollar posteriormente está expresado muy bien en el holandés. Wagner no es simplemente un compositor de fuerza y de resistencia, pero es también de detalle. En ese momento en el que compone esta música, él ya demanda de los intérpretes, de los cantantes, también de la orquesta, una serie de capacidades dramáticas y de, digamos, de estamina, ¿no? De duración, de tener resistencia, de mantener mucha intensidad, tanto vocal como dramática. Conocido el origen, el suceso que inspiró a la orquesta, la obra y las opiniones del mismo Wagner, es momento de conocer la historia sobre la que flota el holandés errante. Todo comienza cuando, muchos siglos antes, el capitán del barco fue condenado por Dios tras blasfemar. La condena les obligaba a vagar incesantemente por los mares, pudiendo desembarcar en tierra solamente un día cada siete años. Si en uno de esos días conseguía que una mujer le amase, su alma volvería a ser libre. Y así comienza la ópera con una gran tormenta que aterroriza a la tripulación del noruego Dallant, que aún tendría un motivo mayor para desesperarse. El barco fantasma del holandés errante estaba a punto de cruzarse en su camino. Él aún no lo sabe, pero tras desembarcar en tierra, se encuentra con otro barco atracado en el muelle. Entabla amistad con su capitán y viendo la cantidad de tesoros que guarda en su barco, decide concederle a cambio de algunas riquezas la mano de su hija Senta. En paralelo, aunque durante el segundo acto, Senta se encuentra hilando junto a otras mujeres y viendo un retrato del holandés errante, les narra su historia y cuenta que desearía poder liberarle de esa maldición. Aún así, está prometida con Eric y no cree que jamás pueda cumplir su sueño. Hasta que se anuncia la llegada de dos barcos, uno de ellos el de su padre, y por ello sale a su encuentro. Al llegar, reconoce al holandés errante y decide liberarle. Pese a ello, Eric le recuerda que están prometidos y el holandés que escucha la conversación a escondidas aparece ahora completamente furibundo. Cree que Senta le ha traicionado. Corre hacia su barco, decidido a partir durante otros siete años a la deriva. Y la enamorada, intentando evitarlo, va hacia lo alto del acantilado. Repite de nuevo su promesa de liberar al holandés de su condena y se lanza al mar cumpliendo su palabra. En ese momento, el barco se hunde entre las olas y al fondo del horizonte se ven, por fin, las siluetas del holandés Senta abrazados hacia el cielo. Uno de los momentos más impactantes del holandés errante es el de la balada de Senta, mientras se encuentra hilando junto a otras mujeres. Esta música tiene un tema que se repite a lo largo de la obra y que adquiere un significado simbólico, una muestra de pureza, de amor y de redención ante el destino. El mismo Wagner reconoce que se trata del germen temático de toda la ópera, a pesar de componerlo prácticamente cuando ésta ya estaba casi resuelta. Utiliza como modelo la balada popular alemana en forma de verso y va incluyendo algunos temas principales de la obra. El más importante de todos es el de la maldición del holandés, el motivo de la tormenta inicial, y el de su subida final a los cielos. Todo ello, por fin, sirve para inaugurar, de forma definitiva, los leitmotifs en Wagner. El más importante de los cielos. Hay que detenerse durante unos minutos en la parte armónica de la obra, concretamente en el uso que hace Wagner de las tonalidades a lo largo del holandés errante. Y no lo hace desligándose, rompiendo los esquemas o liberándose de todo lo que le rodea, sino que utiliza todo eso para enriquecer aún más su composición. El musicólogo José Luis Tellez, un gran conocedor de la obra wagneriana, explicará a continuación todos estos elementos tonales y sus referentes. La obra está concebida toda ella como una gran unidad sinfónica, como las últimas obras de Mozart, por ejemplo, o como, por ejemplo, las primeras obras románticas, el Freisch de Weber o el vampiro de Marschner, que son obras también concebidas en torno a una tonalidad fundamental. Aquí, en este caso, es Re. La obra empieza en Re menor y acaba en Re mayor. Pero, además, hay una descripción simbólica de las tonalidades exactamente igual que había hecho Mozart en algunas de sus obras. Pero, claro, esto aquí se lleva todavía mucho más lejos. El holandés y su tripulación se expresan a través de tonalidades con bemoles. O sea, Re menor, Fa mayor, La bemol mayor, Fa menor... En fin, mientras que los personajes, digamos, de la vida cotidiana, los otros marineros, Dallant, etc., se expresan en tonalidades consostenidos. Es decir, Re mayor, Mi mayor, La mayor, etc. Esa simple diferenciación es estructuralmente pertinente a la hora de entender todo el significado argumental global de la obra. Y, claro, está ya en algún grado anunciando ni más ni menos que la teatralogía. En cuanto a la organización sobre un tono básico, que es Re menor, Re mayor, ese mismo itinerario, es el de una obra particularmente admirada por Wagner, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, claro, que tiene exactamente el mismo recorrido armónico. Y también, y como en la Novena Sinfonía, el arranque de la obra es casi, casi, no una fita, pero es como la contrafigura del arranque de la propia Sinfonía Beethoveniana. La novena de Beethoven empieza con una doble pedal, que es la tónica y la dominante superpuestas, o sea, Re y La. Aquí, bueno, pues exactamente igual, solo que en trémolo de la cuerda, ¿no? Y sobre esa doble pedal, claro, no sabemos si es mayor o menor, porque falta el tercer grado. En el caso de Beethoven, se oye, pues, una caída de quintas y de cuartas. Mi, La, La, Mi, Mi, La. Y aquí, descendentes. Y aquí, es ascendentes, y también son quintas y cuartas, es decir, la re, re, la, re, la, es decir, que juega exactamente con los mismos intervalos y con la misma clase de ambigüedad armónica. Aunque, naturalmente, en un caso, se juega con la idea descendente, aquí, ascendente. Hay una cuestión de una anécdota personal del propio Banner. Banner, cuando tenía 17 años, empezó a estudiar el violín con un violinista de la Orquesta de la Gavan House, que se llamaba Robert Sapp, sin mayor éxito, por otra parte. Pero, sobre la experiencia de tocar, de afinar el instrumento, nos ha dejado la siguiente reflexión. El simple hecho de afinar me ponía en una excitación casi mística, dice Banner. Desde niño, el sonido de esas quintas vacías estaba estrechamente asociado en mi mente con fantasmas y espíritus. Claro, nos da, lógicamente, la clave de cuál es la metáfora argumental general de la obra. El holandés errante, la primera gran obra de Wagner, no solo le sirve para encontrar por fin su propio estilo, para diferenciarse del resto de compositores o para crear el germen del drama musical y la obra de arte total, sino que con esta ópera logra por fin darse cuenta de que será capaz de lograr siempre lo que desee. Tras el holandés, su fama alcanzaría las cotas más elevadas del Olimpo musical. Y todo ello gracias a una increíble anécdota en la que a punto estuvo de náufragar, donde vio por primera vez el holandés errante. El programa ha contado con las intervenciones de José Luis Tellez y Pablo Eras Casado. En las lecturas de los textos de Richard Wagner y Brian McKee han participado Alex Merallo y Laura Odeni. La grabación seleccionada ha contado con Theo Adam como el holandés errante, Marty Talvela como Dalland, James Keen como Eric y Anna Silja como Senta. La nueva orquesta, Filarmonía y el coro del OVC han sido dirigidos por Otto Klemperer. Y con el último número de la ópera El holandés errante de Wagner se pone punto y final a este gran repertorio. Filarmonía y el coro del OVC